En Tabasco, como corolario del ritual de los pueblos originarios a la madre tierra para la anuencia del tren maya en Tenosique, se escenificará la danza del pochó, de origen precolombino y parte central del carnaval de Tenosique denominado el más raro del mundo. Una vez concluido el ritual que organizan cinco etnias de Tabasco de la cultura yocotán o maya chontal, a efectuarse el 16 de diciembre en el parque central de Tenosique, municipio tabasqueño colindante con Guatemala, se incluyó en el programa la presentación de la danza del pochó. Se trata de una escenificación conformada por tres personajes, el cojo, hombres ataviados con ropaje de hojarasca y máscaras, las pochoveras, mujeres con faldas multicolores y los tigres, todos agitándose al compás de una flauta y un tambor. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.